... Quien dijo que llegar al origen del río Amazonas era solo difícil, se equivocó. Nacimiento del río Amazonas, salud, juiza. Llegamos. Este documental es lo que ustedes van a poder disfrutar desde este domingo. Estamos con Mávila Huertas, la que ha estado ahí. ¿Desde qué altura, Mávila, vemos aquí? ¿Dónde inicia realmente el río Amazonas? A ver, esta aventura comienza a más de 5.000 metros de altura, en un nevado que se llama Nevado Quehuicha, Soroche, un poquito, en la quebrada Apacheta. Y ese es un momento importante dentro de la expedición, no solo porque es el inicio del Amazonas, sino porque de verdad supuso un esfuerzo y un desafío físico para todo el equipo de producción. Llegar hasta allá con las cámaras. Llegar hasta ahí. Exacto, además llevamos, por iniciativa del director de fotografía, Marco Arauco, que ha hecho un trabajo extraordinario, porque de verdad las imágenes son preciosas. Además, considera que están grabadas en HD y todo eso le da mucho más color y más definición a la imagen. Llevamos una grúa. La grúa, el equipo, pesa como 160 kilos. Entonces, imagínate lo que es caminar tres horas desde los 4.800, que era la base, que ya es bastante alto hasta los 5.000 y pico con ese equipo. Ahora, Mávila, los televidentes que están en su casa dicen, pero Mávila está en el noticiero de lunes a viernes, ¿en qué momento grabó esto? Claro, ¿cómo se fue? Porque las personas tienen la idea de que la televisión sea así, ¿no? Que es un trabajo fácil y que tú seguramente lo has hecho en dos patadas en un sábado y domingo. Posiblemente, ¿no? Han sido meses de esfuerzo, nos contabas. Sí, claro. En total, el proyecto lleva seis meses de trabajo. Desde que ideamos, digamos, teníamos clara la idea, la presentamos al canal, nos dan el visto bueno y empieza la preproducción. Sobre eso, hasta ahora, seis meses, seis, siete meses, sí. Pero lo que yo hacía, Jessica, y te lo contaba un poco antes de salir al aire, era algo que de pronto mucha gente no me va a creer, pero que de verdad pasó. Yo terminaba el noticiero a las 11 de la noche, iba a la casa, armaba maleta y a las 3 de la mañana estaba en el aeropuerto para salir a la selva. Regresaba el lunes por la tarde porque tengo la ventaja de que el noticiero es por la noche. Entonces llegaba, me cambiaba un poco en el camino y me arreglaban acá, gracias a todas las maquilladoras, de la cintura para arriba, con el sastre, ¿no? Y abajo, me acuerdo que Clara Elvira Ospina, y te lo contaba, tenía poco tiempo todavía como directora de noticias y un día me dio una vergüenza porque subía a saludar a todo el mundo y a decirles, y ya llegué, no se preocupen, estoy acá en Lima para hacer el noticiero. Y ella me miró, yo dije, ¿qué opinión se estará llevando esta mujer que aparece con las botas de barro y de la cintura para arriba con el sastre? Pero bueno, eso fue durante lo que fueron los viajes a Iquitos, que se podía hacer eso. Yo me podía ir y venir y continuar grabando la siguiente semana. Pero qué rica experiencia el conocer el Amazonas a profundidad y a detalle y saber toda la historia y todo lo que pasa en este río que es tan grande. Sí, porque hubo además un momento en el que, claro, ahí sí tuve que pedir licencia para internarme durante 11 o 12 días en la reserva de Pacaya Samiria, en un barco que aparece en las imágenes de la promoción que se llama... ¿Tú estás con tu sombrerito? Sí, que se llama el barco, el clavero, me lo regaló Roberto, ese sombrerito. Ah, sí, el esposo, estamos hablando del esposo. Él me regaló su sombrerito, sí. Qué tal paciencia el esposo, porque irte y trabajar tanto sin descanso por meses... Sí, de verdad que sí. ...le ha puesto una vela a ese marido. Sí, ya le puso. Hay que clonar, hay que clonar, ¿no? Cuando quieran, muchachas, clonamos. Porque de verdad es un amor. Además, él me apoyó mucho porque las dos novelas que ha escrito Roberto, las últimas, están ambientadas en escenarios de la selva. Entonces, cuando Michelle y yo decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después de Machu Picchu? Él dijo, selva. Claro. Y alrededor de esa palabra empezamos a soltarnos otras ideas, hasta que quedó ok. Y yo llego a la casa y le digo, tu idea, ya. Ahora ya está aterrizada y va a ser... ¿Y está cobrando por la idea inicial? Le estoy pagando muy bien. Máila, hablando de la selva, todo lo que ha pasado últimamente con los horas, yo supongo que ahora tú le tienes un cariño más especial que el que tenías antes de hacer ese documental. ¿Qué te parece toda esta polémica? Hay una mirada, hay una mirada que creo que tenemos todos y que no es malintencionada, sino que es propia de nuestra formación, ¿no? Salimos de la costa, vamos a la sierra y tenemos esa idea de que ahí está la selva con todos sus recursos para que el ciudadano de la costa los aproveche, se enriquezca y les saque provecho. Pero cuando tú empiezas a conversar con la gente de la selva y empiezas a entender cómo ellos miran el mundo, yo lo he dicho en algunas entrevistas antes, para ellos el ser humano es un elemento más integrado a los otros, que no está en un nivel superior. Claro, parte de. Es parte de, ¿no? Entonces su relación con el tukituki o su relación con el bufeo colorado o su relación con el árbol, ¿no? Con todo es de igual. De igual, igual. De igual, igual. Todos somos parte del universo. Entonces, un comentario, yo decía, de este tipo, ¿no? Llamar piojoso a un bora, es producto de un enorme desconocimiento, de una ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. Entonces, lo que ha sucedido es eso. Y no me van a decir que no hubo intención, porque de verdad fue en un tono peyorativo. Por lo menos yo lo sentía así. Sí, sí. Cualquiera en su sano juicio sabe muy bien que venía con una mala intención. Hubo el tonito, ¿no? Pero también es posiblemente producto de que, bueno, ese país tiene una historia y unas tradiciones que son ínfimas comparadas con las nuestras. Entonces, hay que tratar de... Yo lo generalizo. Es decir, no creo que todos los chilenos piensen eso. Yo creo que hay dos o tres personas con mucho desconocimiento que trabajan en televisión y que soltaron un comentario desafortunado. Hoy en el noticiero poníamos una nota de cómo ellos incluso le reclamaban a su gobierno que no los haya defendido. Pero es que el gobierno, ¿qué los va a defender? Claro, pero el gobierno ha pedido disculpas, ¿no? Bueno, acá el embajador por lo menos ha pedido disculpas. Exacto, exacto. Pero no queda otro, ¿no? Es eso. Y yo no creo de verdad que debiéramos, de pronto, claro, tampoco darle ya, ¿no? Mucha importancia. Y justamente decíamos, miren qué contexto o en qué coyuntura estrenamos Amazonas que tiene el objetivo contrario, que es casi el deslumbramiento, yo te decía, de una mujer que sale de la ciudad, de una periodista, y que es lo que yo he querido hacer, sorprenderme y dejarme guiar, ¿no? Eso es lo bonito, Mávila. Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿vienen más proyectos? Porque este es ambicioso. Ustedes me imagino que están pensando realmente llegar a qué público, adulto o público infantil. Lo tenemos claro. Yo creo que todos los que trabajamos, ustedes también, en Señal Abierta tenemos ese reto. Señal a los niños, ¿no? Claro. Tú sabes que una de las cosas maravillosas que me sucedió cuando en uno de los regresos de los viajes, mi sobrina me mira, ya estaba la promoción al aire, mi sobrina tiene 10 años, es una delicia, ella es una niña súper despierta. Además, mi hermano es marino y ha vivido en la selva algún tiempo. Claro, claro. Y ella lo ha visitado a su papá, entonces conoce algo. Y me dijo, tía, por favor, cuéntame, ¿qué pasó con esos gusanos? Cuéntame. Estaba fascinada con la imagen. Dime si lo comiste, ¿qué te hizo? ¿Te caminó la rocha? ¿Qué pasó? Estaba impactada por la imagen. Y yo quiero ver al mono, yo quiero ver a la serpiente, yo quiero ver esto. Entonces, claro, en ese momento yo estaba armando el guión y dije, esta es la inspiración, este es el norte que quiero. Esto es lo que a mí me gustaría provocar. Se lo conté a Michelle y me dijo, tienes toda la razón, vamos por ahí. Hay que apuntar. Nuestro deseo mayor es que los chicos se sientan al lado de sus papás y lo disfruten. Vean todos el documental. Y que al final del documental digan, oye, este año de vacaciones nos vamos a Iquitos. La hora en que van a poder disfrutar el documental, que si no fue el tiempo. Sí, 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 se nos fue tan rápido. Pero tú puedes quedar, nos acompañas durante toda la hora, no hay problema. Roberto, espérate en casa. Dale chocolatito. ¿A qué hora empieza? 6 y 50 está programado. El estreno es este domingo, 12 de agosto. La segunda parte, el 19 a la misma hora. Y de verdad lo hemos hecho con todo corazón, esperando que ustedes lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado cada minuto de este día. Y parece que después viene un libro y ya vendrás a contarnos si es que este proyecto realmente se hace. Sí, me invitan, yo vengo y les cuento. Sí, maravilloso. Y conversamos nuevamente. Claro que sí. Vamos a la pausa. Muchísimas gracias, Mávila. Gracias a ustedes. Con Karen estamos, Jessiquita. Así es, aprovechando que hemos conversado con Mávila y que ella nos ha traído así de primera fuente todo lo que ocurre en la...